Si mi amigo te doy la razón, la mujer que tengo no tiene los ojos de color de mar. Si mi amigo no es una modelo, ni tiene el semblante como esas figuras hechas de cristal. Pero para mí es la más hermosa, la más adorable, mi mujer ideal. Ella suple lo postizo con ternura, no le falta la elegancia de una rubia. Ella es linda por legado natural, es mi luna más hermosa, mi lucero. Ella entiende exactamente lo que quiero, es la leña y el cimiento de mi hogar. Si mi amigo, lo mismo que tú, yo también buscaba en cuerpos de diosas mi felicidad. Si mi amigo, ella es mi verdad, aunque algunos digan que no es la muñeca hecha de cristal. Pero para mí, es la más hermosa, la más adorable, mi mujer ideal. Ella suple lo postizo con ternura, no le falta la elegancia de una rubia. Ella es linda por legado natural, es mi luna más hermosa, mi lucero. Ella entiende exactamente lo que quiero, es la leña y el cimiento de mi hogar. ¿Para qué buscar?